vamos a hacer el unboxing de estas dos cámaras para prueba una es la full color de 2 megapíxeles y otra es una cámara train one de 5 megapíxeles pongo los modelos aquí para que los puedan ver del lado izquierdo es una HAC HFW 1239TN-A-LED-0360B es de 2 megapíxeles lente de 3.6 milímetros full color y del lado derecho de la caja roja una cámara HAC-ME1509TQN-PV-0280B cámara domo de 5 megapíxeles con lente de 2.8 milímetros el QR para descargar el manual o de los manuales a través de internet la guía de instalación las guías de reglamento eléctrico ilegal la póliza de garantía y los taquetes y tornillos y aquí la cámara envuelta en una bolsa trae los conectores de NC y el de corriente tenemos aquí el modelo de la cámara lo comprobamos nuevamente HFW 1239TN-A-LED-0360B dice que consume 12 volts punto 5 amperes entonces podemos ponerle una fuente de 12 volts 1 amperes o podemos ponerle una fuente de 12 volts 1.5 o 2 o 3 amperes ya los amperes también depende los amperes y el voltaje depende de la distancia a la que vayan a instalar la cámara entonces ya metiéndonos sin meternos tanto en reglamento eléctrico una fuente de 12 volts 1 amperes serviría para energizar dos cámaras de esta con un cable de 1 metro pero si ya estuvieran a 20, 30 o 50 metros cada una de las cámaras ya no podría energizar esa fuente de 12 volts 1 amperes las dos cámaras requerirían mayor consumo de energía puesto que a mayor distancia el cable también funciona como una resistencia ya requerirían hacer un cálculo eléctrico para poder determinar cuántas cámaras pueden energizar con una fuente de 12 volts 1 amperes a 1 metro, 10 metros, 80 metros, 100 metros, etc. la siguiente cámara la domo TIOC 3 in 1 camera vamos a abrirla esta cámara trae una base de montaje para pared o techo como lo quieran poner los orificios ya vienen hechos para poner los paquetes y los tornillos ya vienen incluidos también la reglamentación eléctrica el manual de instalación la póliza de garantía el QR para descargar los manuales a través de internet y la cámara de disuasión activa esta también 3 in 1 camera es una cámara que tiene tres aspectos full color disuasión activa es sirena de luz incorporada en la misma cámara aquí como lo pueden ver los leds los leds de full color los leds de la sirena de la luz integrada y la inteligencia artificial para poder detectar humanos y vehículos recordemos que en el caso de las cámaras analógicas se requiere de nuestro grabador el cual es el que tenemos aquí y las trabas que vamos a realizar a continuación tenemos también el modelo de la cámara es una ME509TN 0280B de 2.8 milímetros de 5 megapíxeles de ohm esta es donde viene el consumo eléctrico esta dice que consume 12 volts 1 ampere entonces que significa que requiere la fuente de 12 volts 1 ampere directo en la cámara es decir si la ponen a 100 metros esta fuente que tengo aquí de 12 volts 1 ampere tendrían que ponerla al lado de la cámara es decir lo más cerca posible para que los 12 volts 1 ampere le lleguen si la necesito a 100 metros o sea el puro video si puede llegar a 100 metros lo que no puede llegar a 100 metros serían los 12 volts 1 ampere puesto que la corriente tiende a caer con la distancia entonces si yo quisiera poner esta misma cámara a 100 metros si la puedo enviar por video pero la corriente necesitaría inyectarle mayor voltaje o mayor amperaje dependiendo la distancia a la que le vayan a instalar eso ya es un cálculo que se realiza si la quieren a 80 metros a 90 a 100 metros 200 metros etc ya sería una fuente adecuada para esas distancias entonces repito nuevamente esta cámara si requiere una fuente de 12 volts 1 ampere directo para ella solo lo más cerca posible este es de 12 volts .5 ampere porque requiere más corriente bueno porque aquí ya trae más leds como pueden ver trae dos leds de alta potencia y es del lado derecho y de mi lado izquierdo trae un led de alta potencia más aparte los de disuasión activa que están respirando